Es una de las formas, te iba a decir que va a haber momentos en tu vida donde vos vas a emprender cosas nuevas. Un negocio, un estudio, una carrera, lo que sea. Si vos querés ser bueno en eso que vas a emprender, siempre recordá que es importante que vos entiendas que sos un aprendiz. Siempre. Vos entras a ese lugar o empezás a hacer el curso o donde sea. Cuando vos mentalmente te parás en empiezo hoy, empiezo, ok, yo soy un aprendiz. ¿Qué significa que soy un aprendiz? Que no sé. Que no necesito saber ni aparentar saber. Que está bien no saber. Está bien no saber. Está bien ser ignorante, ignorar, desconocer. Que está bien equivocarse. Está bien. ¿Por qué? Porque soy un aprendiz. Porque estoy aprendiendo. Ese es el primer paso fundamental. Ponérmelo acá en la mente. Ponerme el chip de soy un aprendiz. No necesito aparentar, no necesito, ay, no me voy a equivocar, ay, que van a pensar de mí, ay, se van a reír, ay, nada. Estoy para aprender. Esa declaración de no sé es lo que estamos aprendiendo acá. No sé. Punto. Si no sé, estoy para aprender. Primero. Y segundo, va a haber un momento en el que vos ya hayas aprendido suficiente y creas que ya sos bueno. De hecho, lo vas a hacer. Puede ser en una carrera, puede ser en un deporte, puede ser en un puesto de trabajo. De hecho, eventualmente vas a ser bueno ahí. El día que vos sientas, que vos sientas acá, que lo pienses y lo sientas en la piel, algo como, yo esto ya lo sé, esto no necesito. Algo como, ah, eso es para los giles, eso es para la gente que no sabe nada, eso es para los gilipollas, yo ya lo sé todo eso. El día que empieces a sentir eso, el día que empieces a sentir que estás sobre todo eso, el día que empieces a sentir que vos no tenés nada que aprender porque vos ya sabés todo, ahí, acordate de esta conversación, ahí te va a sonar una campanita acá, ahí te va a sonar una alarma. Te va a decir, no, 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 ese punto que te estoy nombrando es tan peligroso como si vos entrás a un área nuevo y tenés miedo a aprender, miedo a equivocarte, miedo a decir que no, miedo a decir que sí, miedo a que te vean que te equivocaste, miedo a lo que van a decir de vos, miedo a reconocer que no sabés, necesitas aparentar que sabés algo, miedo a quedar mal, etc. Es lo mismo, solo que con un poco de conocimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de pensar que yo ya me sé todo, te pone un techo. Te pone un techo, no tenés más nada que aprender, ya sos un genio, la tenés re clara, ahí te estancaste. Ese es tu fin. A partir de ahora, sos un mediocre y ahí te quedás. Es importante recordar esta declaración de no sé al principio y más adelante, en el momento que mi mente me diga que eso ya lo sé. Ahí, acordate de la campanita y decí, yo sigo siendo un aprendiz. Siempre puedo aprender algo nuevo, siempre puedo aprender un pequeño detalle que me haga mejor profesional, mejor persona, mejor amigo, mejor hijo, mejor jugador, mejor deportista, mejor cantante, mejor trabajador, mejor emprendedor, lo que fuere.